Muy bien, hermanos, vamos a ir ahora a la Palabra del Señor, así que acompáñenme, por favor, al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, el capítulo 16. Y vamos a leer de los versículos 15 al 18. Dice la Palabra del Señor, Mateo 16, del versículo 15 al 18. Veremos una declaración muy relevante, muy importante. Aquí el Señor está dirigiéndose a sus discípulos, su círculo más cercano, y les dice. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Bueno, esto en el contexto de una pregunta que el mismo Señor Jesucristo, una pregunta abierta que él había hecho en el versículo 13. Vamos a leerlo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? De ahí, algunos de ellos respondieron lo que la gente en ese momento decía. Ellos dijeron, unos cuáles bautistas, otros elías y otros jeremías. Esto es lo que la gente, la gente que estaba más alejada de este círculo cercano al Señor, respondía o decía de Cristo. Pero el Señor ahí les pregunta, ¿verdad? Algunos incluso decían, o algunos de los profetas. Pero el Señor mira a sus discípulos más cercanos y les dice, ¿y ustedes? ¿Vosotros? Insisto, ¿verdad? Que este es el grupo más cercano, más comprometido con el Señor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, ahí en el verso 16, dijo, Tú eres el Cristo, el Mesías, ¿verdad? El ungido, el Mesías prometido para la nación de Israel, el Salvador del mundo, como dijo Juan el Bautista, aquel que quita los pecados del mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver hoy día, y nos vamos a enfocar más que en Cristo mismo o en su señorío, que obviamente es un elemento fundamental de lo que les voy a compartir hoy, específicamente en cómo se manifiesta su señorío en nuestras vidas, de una manera práctica al día de hoy. Porque después vemos que en el versículo 17 el Señor le responde, específicamente al apóstol Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Juanán, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué importante era para Cristo que la fe que naciera en el corazón de sus discípulos fuera una respuesta directa a la obra de Dios en sus vidas. Por eso es que Pedro con tanta convicción responde, verdad, y de manera tan inspirada. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda declaración, verdad, acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego en el versículo 18 leemos, yo también te digo que tú eres Pedro. Que entendemos, vamos a entender más adelante que Pedro o Petros en griego, en realidad esa palabra que usó ahí ya específicamente viene de una palabra aramea, ya más que griega, aunque está escrito el Nuevo Testamento en griego, pero esto viene de un contexto arameo. Y literalmente significa piedra, pero el Señor añade, y sobre esta roca, usando otro término, ya específicamente la palabra Petra, Petros y Petra eran palabras distintas. Petra específicamente se refiere a una roca más grande, más sólida, más firme. Obviamente ahí el Señor Jesucristo estaba haciendo referencia a Él mismo, no al apóstol Pedro, sino que a Él mismo, está haciendo una comparación. Tú eres una piedra, pero sobre esta roca, es decir, sobre mí mismo, está diciendo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Ungido, el Mesías, el Salvador del mundo. Sobre esta roca, aquí vemos una frase fundamental y esencial, en que de una manera práctica nosotros mostramos un compromiso más cercano con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el Señor Jesucristo en este momento está estableciendo, que Él va a edificar sobre sí mismo, sobre su señorío, sobre su relevancia, sobre su misma divinidad, una institución que iba a llegar a esta tierra, iba a llegar a este mundo a cumplir el propósito y el plan que Dios soberano tiene para la humanidad. Sobre esta roca, dijo Cristo, sobre sí mismo, Cristo es esa roca partida por nosotros, quebrada por nosotros, para darnos agua y agua-vida, agua y vida abundante. Sobre mí mismo, dijo Cristo, edificaré mi iglesia. Vamos a tener un momento de oración antes de seguir. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco porque a través de ella podemos conocer tus propósitos y tu voluntad. Pero te ruego no solo que podamos comprender y entender lo que tu palabra nos dice, sino que podamos también asimilarlo a nuestro corazón y, más importante aún, poner en práctica lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a entender cuál es el compromiso, cuál es la obediencia concreta que tú quieres que nosotros demostremos en este momento, Señor, ante el señorío de Cristo en nuestra vida y ante esta institución tan importante que se sustenta sobre el mismo Señor Jesucristo, que es la iglesia. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí nosotros vemos claramente cómo la iglesia se sustenta sobre la persona de Jesucristo. Esto es importante porque hoy en día se tiende a hacer una disociación entre amar a Dios y amar a la iglesia. Muchas veces se ha llegado a la conclusión en el corazón de muchas personas que la iglesia tiene que ver con las personas. Y es por eso que muchas veces genera decepción en la vida de muchos. Porque nosotros, como personas, somos falibles y fallamos. Y muchas veces nuestro mal testimonio hace que personas incrédulas se alejen de la iglesia. No quieran venir a una iglesia. No crean en la iglesia. Menosprecien la iglesia, lamentablemente, por este mal testimonio. Pero la iglesia en sí, en su base, en su esencia, no se trata de las personas. Ni siquiera se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Si bien nosotros somos la iglesia, nosotros somos solo el cuerpo unido a una cabeza que es Cristo. Cristo es el fundamento. Cristo es lo esencial de una iglesia. Estamos aquí no porque necesariamente nos caigamos bien, aunque la pasamos bien juntos. No necesariamente porque nos sentamos cómodos, a pesar de que nos sentimos muy agradados y para nosotros es un gozo congregarnos, tener comunión unos con otros. Estamos aquí por una persona, que a todo esto no es el pastor tampoco, ¿verdad? Ni tampoco mi mamá, que es la que me trae a la iglesia. O mi esposo, ¿verdad? Que es el que me motiva a venir. O mis hijos, para que ellos conozcan del Señor. Bueno, son algunas motivaciones que no son malas, pero tenemos siempre que entender y comprender que el fundamento de la iglesia es una persona. Y esa persona, no soy yo, no eres tú, esa persona es Cristo. Estamos aquí por Cristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca sobre la cual se sustenta, se fundamenta y se erige la iglesia. Es la iglesia del Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros comprendamos que de una manera práctica y concreta, amamos a Cristo sirviendo en la iglesia, involucrándonos en la iglesia, comprometiéndonos con la iglesia. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25, para comprender el compromiso que nuestro Señor Jesucristo tiene con su iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia en términos singular, cuando hablamos de la iglesia en términos del cuerpo de Cristo, nos referimos a la institución que Cristo estableció. Dios estableció sobre esta tierra tres instituciones. Primero, el matrimonio. Segundo, el gobierno, gobierno civil. Y tercero, la iglesia. Es decir, hace tres instituciones básicas, fundamentales, por medio de las cuales Dios regula y guía la vida y la convivencia de la humanidad en esta tierra, ya durante su historia. Bueno, todas estas instituciones son aquellos, son instituciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del matrimonio, no hablamos de un matrimonio en términos ambivos o universales o invisibles. Hablamos en términos institucionales, el matrimonio. Pero, ¿cómo se manifiesta esto de manera concreta y práctica? En matrimonios individuales, ¿verdad? Cada matrimonio es autónomo en sí mismo. El Señor de los Principios sí lo estableció. Por tanto, dejar al hombre, a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, cada matrimonio funciona de forma autónoma. Lo mismo el gobierno. El gobierno, ¿verdad?, también fue establecido para que el ser humano se pudiera multiplicar y llenar la tierra. Así lo estableció el Señor. Fue el hombre que comenzó a concentrar poder. Y cuando hay más poder, hay más corrupción. Por la misma naturaleza del ser humano. Y es por eso, ¿verdad?, que finalmente Dios envió una confusión de lenguas. Y eso generó, ¿verdad?, en tantas divisiones y tantos países que tenemos hoy en día. Y cada país es soberano en sí mismo. Yo no puedo ir a otro país y hacer lo que yo quiero. Debo someterme a sus leyes. Por más que queramos ser ciudadanos del mundo, aún así, o por más que estemos en una sociedad, ¿verdad?, donde se enfatiza el globalismo, aún así, en cada país, cada país es soberano y en cada país yo debo cumplir las normas que corresponden. Si no, me transformo, ¿verdad?, en un transgresor de la ley o, en el mejor de los casos, una persona egoísta y transgresora. Sin embargo, obviamente también nos referimos, en términos de esta institución, como algo institucional. Pero se manifiesta de manera concreta y práctica en gobiernos que, de alguna manera, regulan la convivencia. Bien o mal, corrupta o justa, pero, de alguna manera, guían la convivencia, ¿verdad?, para que no haya un caos dentro de las sociedades en particular. Bueno, la iglesia es lo mismo, es una institución. No existe tal cosa como la iglesia universal o la iglesia invisible. Lo que sí existe es la institución que el Señor estableció, pero eso se manifiesta de manera clara y concreta en iglesias locales. Iglesias que honran, que glorifican y que, de manera práctica, obedecen y se sujetan a la cabeza que es Cristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, hablándonos de, justamente, el compromiso que Cristo tiene con su iglesia. Y, por supuesto, cada iglesia es autónoma y cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Puedes decir o pensar, bueno, entonces hay muchos cuerpos, muchos cuerpos de Cristo. Sí, lo hay, porque Cristo es Dios y porque su Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos todos parte de la familia de Dios y aquellos que nos involucramos en una iglesia local, somos parte de su iglesia, del plan, del propósito, de la institución que Dios estableció para que sus hijos pudieran crecer y se pudieran desarrollar. Recuerda, es lo mismo que las otras instituciones como el hogar, como la familia. Un niño puede ser criado en un contexto de un hogar, ¿verdad?, o con otras personas que no sean sus papás. Pero, ¿dónde va a ser mejor su crianza, su desarrollo, en forma normal, natural? En el seno, ¿verdad?, de un matrimonio que le ama, que le cuida, que le protege, que provee para sus necesidades. Ahí se manifiesta, ¿verdad?, de manera práctica y funcional, es decir, que funciona, ¿verdad?, el concepto de hogar, el concepto de familia. Por eso es que es importante el matrimonio y la familia como base de la sociedad, como base del hogar, que es lo que muchas veces las sociedades paganas hoy en día buscan destruir o buscan disasociar. Pero es que es importante siempre entender el plan, el modelo original que Dios establece. En este contexto, el plan, el modelo original establecido por Dios, de lo que estamos viendo hoy, es la iglesia. ¿Ya?, ¿un cristiano puede, verdad?, ser cristiano fuera o lejos del contexto de una iglesia local? Sí, puede, pero no debe. No es el plan original, no es el modelo que Dios estableció. Se requiere un compromiso serio, honesto, santo, con una iglesia local. El creyente solo va a poder crecer, avanzar y desarrollarse en su vida de una manera bíblica, como originalmente Dios lo estableció, en el contexto de una iglesia local. ¿Verdad? No es el plan de Dios que un creyente se mantenga lejos, ajena al contexto de una iglesia local. Como no es el plan de Dios, ¿verdad?, que un hombre y una mujer vivan en el contexto de un hogar si no están casados. Eso no solo es pecado, eso va en contra del plan que Dios estableció, del plan original que Dios estableció. Generalmente nosotros buscamos la manera de hacer las cosas a nuestra forma, ¿verdad?, a nuestra manera. Pero siempre el original va a ser mejor que el alternativo. Aquellos que tienen vehículos, ¿verdad?, saben a qué me refiero. Vamos a comprar un alternativo y cuánto nos va a durar. No es lo mismo, ¿verdad?, que el original. Bueno, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, le estamos dando la honra, ¿verdad?, al plan, al modelo original que Dios estableció para nuestra vida. Es decir, un creyente no puede decir, yo amo a Dios, si no se compromete con una iglesia local. No puede decir, lo puede decir, pero en realidad no va a nacer de un corazón honesto y genuino. Si tú amas a Dios, vas a procurar sujetarte, someterte y ajustarte al modelo, al plan, a la dirección que el Señor estableció. Ahora, en ese contexto, vemos acá, en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, el compromiso que Cristo mismo muestra para con su iglesia, diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres. Aquí podemos pensar que está hablando en el contexto del matrimonio, ¿verdad?, y en parte lo está haciendo. Pero después vamos a ver más adelante, que en realidad está hablando incluso de algo más profundo que el matrimonio. Pues dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y miren lo que dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué significa que se entregó a sí mismo? ¿Qué significa eso? Que dio su vida. O sea, que el compromiso no fue parcial, sino que fue total. Ya, un compromiso total. Se entregó a sí mismo por ella. Es decir, literalmente, estuvo dispuesto a morir, y murió para que su iglesia pudiese ser establecida. No hay mayor compromiso que este, ¿verdad? Muchas veces hoy en día las parejas no se casan simplemente por un deseo egoísta, porque no están dispuestos realmente a asumir un compromiso, un compromiso genuino, real, significativo, concreto. No, el Señor mostró un compromiso concreto. Él no solamente dijo que amaba a la humanidad, no solamente dijo que amaba a la iglesia, no solamente mostró, ¿verdad?, un afecto hacia su iglesia. Él murió por su iglesia. Dio su vida por su iglesia. Esta es una de las razones por las que creemos que la iglesia la estableció el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. La iglesia no comienza en Pentecostés. Ahí es potenciada, ahí recibe la promesa del Espíritu Santo para cumplir el propósito y el rol que Dios tiene para con la iglesia. Pero la iglesia la estableció el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal sobre sí mismo y cómo lo hizo dándose a sí mismo por su iglesia. El Señor cuando murió no estaba muriendo por algo futuro, estaba muriendo por algo presente. Durante el ministerio terrenal de Cristo, él practicaron bautismo y a Juan capítulo 3 enseñó sobre la cena del Señor, estableciendo la cena del Señor, enseñó sobre el discipulado, sobre el evangelismo, incluso hasta sobre la disciplina allá en Mateo 18, en la iglesia local. El Señor encomendó, el Señor guió, es decir, él estableció su iglesia, que en un principio fue una iglesia itinerante, porque él se movía de Judea, Galilea, y luego se estableció allá en Jerusalén. Pero ellos empezaron a crecer, a crecer, una mega iglesia, ¿verdad? Y no estaban cumpliendo el propósito de Dios, que era ser testigo hasta el último de la tierra. Entonces el Señor le envía persecución, para que esa iglesia se multiplique en otras iglesias. Y ya para Hechos 13, ahí con la iglesia de Antioquía, vemos la explosión, ¿verdad?, de esta multiplicación eclesiástica. Pero esto se basa en el compromiso primero que Cristo tiene para con su iglesia. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, encomendó a su iglesia, y además nos prometió estar con nosotros todos los días, dice Mateo 28, hasta el fin del mundo. Él dijo también, durante su ministerio, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Entonces, ese es el contexto de una iglesia local, donde se manifiesta este compromiso. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Estamos leyendo el versículo 25, ahora el versículo 26. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo mostró este compromiso? ¿Para qué se entregó? ¿Para qué dio su vida para que existiera esta iglesia? Miren lo que dice el versículo 26. Primero para santificarla, apartarla para sí. Apartarla para sí. Cuando haces un contrato, tú apartas para sí algo. Si tú compras un departamento, tú haces un contrato y lo santifica, lo apartas para tu uso. Si otra persona viene, ¿verdad? Uno ocupa, viene y ocupa tu lugar, tú tienes que buscar la manera de sacar a esa persona de ahí. Porque está ocupando algo que no le corresponde, algo que no es tuyo. Tú lo apartas para ti. El Señor la santifica. Dice, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, ¿cada iglesia local es perfecta? Por supuesto que no. Está compuesta por personas como nosotros que somos pecadores. Pero el proceso es un proceso transformador y santificador. Recuerda, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y esa conjugación que se utiliza ahí tiene que ver con el proceso por medio del cual el Señor iba a perfeccionar a su iglesia. La iba a santificar, como dice acá. La iba a perfeccionar para presentársela a sí mismo. Algún día, algún día, cuando el Señor en el arrebatamiento, antes de la tribulación, nos venga a buscar, en ese momento, ¿sabes? Ahí va a existir la iglesia universal. Porque ahí de todo pueblo y nación, y de todas las edades, desde Cristo hasta la fecha, vamos a estar todos juntos en un lugar, reunidos, alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Cristo el Señor. Y ahí va a ser concreta, ahí va a funcionar una iglesia universal. Y no va a ser invisible, va a ser visible. Porque todo ojo va a ver a Cristo como el Señor. Y todos nos vamos a rendir ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él le fue dado un nombre, como dice Filipenses, sobre todo nombre. Ante el cual toda rodilla se doble. Y confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Ahora bien, ¿de qué manera nosotros estamos mostrando y manifestando este compromiso? Y nos estamos sometiendo, sujetando, comprometiendo, y sobre todo siendo santificados, capacitados y perfeccionados en el contexto de nuestra iglesia local. ¿Cómo manifestamos esto? ¿Cómo lo demostramos? Bueno, principalmente esto requiere compromiso. Voy a terminar ahí en Efesios 5. Ya leímos, ¿verdad? El versículo 25, 26 y 27. Ya diciendo a fin de presentársela a sí mismo. Dice el 27. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Saltemos al versículo 32, por favor, para entender la profundidad de lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo a los creyentes, a la iglesia de Éfeso. Diciendo, grande es este misterio, más, yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo es el fundamento, el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿verdad? El iniciador y el consumador de la fe. Y Cristo es el que comenzó y es el que finalmente va a reunir a su iglesia, allá en la gloria, cuando el Señor en el arrebatamiento venga por nosotras. Esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y mientras tanto el Señor la está purificando, la está santificando, la está limpiando para ese día especial, en las bodas del Cordero, cuando se presenta a sí mismo, ¿verdad?, a esta iglesia gloriosa. Pero ¿en qué medida nosotros estamos comprometidos en ese propósito, en ese plan, en ese anhelo, en ese deseo del Señor Jesucristo? Recuerda que Él se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué manera nosotros nos estamos entregando a nosotros mismos por la iglesia del Señor? Y cuando hablo iglesia, insisto, hablo del contexto local, de iglesia local. Cada vez que la Biblia habla acerca de iglesias, como las iglesias de Galacia, o la iglesia de Éfeso o de Corinto, se refiere a un cuerpo local. No se refiere a un concepto universal. Eso no está manifestado ni desarrollado en la palabra del Señor. El concepto, ¿verdad?, institucional, sí, es lo que es el cuerpo de Cristo y tiene que ver con la institución, así como el matrimonio, así como el gobierno civil, que Dios estableció como institución para nuestras vidas. Entonces, estamos hablando de, no algo, ¿verdad?, idílico, no estamos hablando de algo lejano o intangible, no, no estamos hablando de algo romántico. Ya no, yo soy miembro de la iglesia del Señor, pero no me comprometo en ninguna parte. No, eso es hipocresía, directamente. Ya eso es una patudez. Es decir, no, yo amo a Dios, estoy comprometido con el reino de Dios, pero no hago nada o no me involucro de manera concreta, ¿no es cierto?, en mi iglesia. Es como decir, no, yo amo a mi esposa, yo amo, ¿verdad?, a mi familia, pero nunca estoy en casa, nunca me comprometo con mi familia, ¿verdad?, lo amo a la distancia. No, entendemos, ¿verdad?, de manera práctica, concreta, que eso no funciona así. Ya, no es real eso. Es simplemente una buena intención, tal vez, ya, o básicamente un engañarse a uno mismo. Si yo no me comprometo con mi familia, si yo no tengo un compromiso con mi hogar, con mi familia, con mi esposa, ¿verdad?, de manera práctica, de manera concreta, yo no puedo, ¿verdad?, simplemente decir, no, yo idílicamente, ¿verdad?, románticamente, yo amo a mi familia. Debe haber un compromiso, así como Cristo se comprometió, dando su vida por su iglesia. Ahora, por eso vamos a hablar de esto, de la importancia de mostrar un compromiso práctico, para con la iglesia, ¿ya?, no solo idealista o romántico, sino equipráctico, ¿ya? Bueno, partamos, en términos generales, que, o entendiendo de que Dios, desde un principio, estableció lugares específicos donde Dios quería que se le adorase, y de la manera en que Él quería que se le adorase. De un principio, por ejemplo, en Génesis, estableció el sacrificio de un animal, cuando Dan y Eva pecaron, y ellos después quisieron cubrir su pecado, vistiéndose, ¿se acuerdan?, con hojas, pero el Señor, ¿verdad?, llegó con pieles para cubrir su desnudez. Bueno, de un principio se establece un patrón, que después se cumple en Cristo, cuando Juan el Bautista declara, es aquí el Cordero de Dios, pero refiriéndose a Cristo como el Cordero de Dios, y a no que cubre o propicia, que era el concepto que usaban los hebreos, ¿verdad?, en el propiciatorio del tabernáculo y después del templo, en el Arca Sagrada. No, Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo no solo vino a cubrir el pecado, vino a quitarlo, quitar la condenación que pesaba sobre nosotros por el pecado. Bueno, en ese contexto, entonces, en el Antiguo Testamento, el Señor ya establecía la manera, la forma, el lugar donde Dios buscaba ser adorado. Recuerda que el Señor busca ser adorado. No olvides que la máxima meta de Dios en el universo no es la salvación del inconverso, no somos el centro nosotros del universo. La máxima meta de Dios es el establecimiento de su reino, para su propia gloria. Y como el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, y en Juan capítulo 4, el Señor busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. O el Señor busca que la adoremos de la manera correcta. Y Él nos dejó su palabra para conocer, para saber, cuál es la manera que el Señor quiere que la adoremos. Ya, dicho eso, vamos a 1 Crónica 29.13. Porque esto lo vemos ya desde el Antiguo Testamento, de muchas formas. En los altares, por ejemplo, como el que hizo Noé después de salir del arca, sacrificando un animal. Incluso los animales que se salvaron en el arca. Ya, ellos llevaban un par de animales, ¿verdad?, comunes o inmundos, pero llevaban siete pares de animales limpios, porque de ellos tenían que después, no solo alimentarse, sino que tenían que hacer sacrificios, a la manera de Dios. Entonces, ser cristiano, ¿verdad?, a los Frank Sinatra, bueno, algunos ni lo conocen probablemente, ¿verdad? Eso se refiere a una de sus canciones que dice, a mi manera, ya, no sé si la ha escribido él, yo creo que no, la debe haber cantado nomás. Ya, pero ser cristiano, a mi manera, no corre para con Dios. Eso si quiere, tú crees, tú quieres creer ese cuento, créelo por ti, pero eso no es lo que Dios nos dice en su palabra. No existe el cristiano a mi manera. Yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo adoro a Dios, pero a mi manera. No, eso no corre para Dios. Eso está mal. Ahora, ¿cuál es la manera que Dios estableció? Bueno, Dios estableció lugares, formas, maneras en que él buscaba ser adorado. Porque Dios es santo. No es un juego adorar a Dios. No estamos jugando a adorar y a alabar a Dios. No es un juego tampoco venir a la iglesia. Es una expresión de aquellos que realmente aman a Dios, honran a Dios, obedecen a Dios y realmente quieren sujetarse a lo que él establece para nosotros. ¿Ya? O sea, lo tomamos en serio, para decirlo de una manera más coloquial, lo tomamos en serio. Primera Crónica 29.3 ¿Ya? Primera Crónica 29.3 ¿Qué había dicho? ¿Está bien? Primera Crónica 29.3 Dice Además de esto, por cuanto tengo mi afecto... Este es el Rey David a propósito. ¿Ya? El Rey David que entendía muy bien lo que era la importancia de la casa del Señor. Recuerda que él dijo, ¿verdad? Prefiero estar un día en tu satrio que mil fuera de ellos. ¡Oh, cuánto en él y cuando deseo estar en la casa del Señor! Dice el Salmo. Como el gorrión que ha cenido, ¿verdad? Para David realmente la casa del Señor. Él no solo sabía y entendía que era el lugar que Dios había establecido para su honor. Pero miren lo que dice, me gusta mucho el sentir que David expresa acá en el versículo 3 de Primera Crónica 28. Además de esto, aquí está hablando de la ofrenda, de la honra que él está otorgando, ¿no es cierto? A la dedicación de lo que iba a ser finalmente el templo que finalmente lo iba a construir su hijo Salomón. ¿Ya? Y lo que él quería proveer para este lugar. Dice Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, que me gusta cómo lo expresa acá el Rey David, para él era importante ya la casa de Dios, era su Dios, esta es la casa de mi Dios y mi afecto está con la casa de mi Dios. Hoy en día nuestro afecto puede estar en muchas cosas, puede estar en las cosas materiales, puede estar en las relaciones o incluso en mí mismo, en mi propia felicidad. Y eso puede ser la meta de tu vida, ser feliz a ti mismo. Pero David tenía otro concepto, él entendía que su afecto estaba en la casa de su Dios. Esto es importante para un hijo de Dios, cuando nuestro afecto está en el lugar correcto. Algún día vamos a estar por la eternidad con el Señor y ahí vamos a comprender lo importante que debió haber sido durante nuestra vida terrenal, haber puesto nuestro afecto de las cosas espirituales y no en las cosas terrenales. Como dice Pablo a los colosenses, ponen la mira en los ojos de arriba, no en las de la tierra. Ahora, el afecto de David tiene que ver con el afecto al lugar donde en ese momento Dios había establecido su adoración, su culto, ese culto racional que dice Pablo a los romanos, Romanos 12. Ese culto que lo hacemos con entendimiento, no de manera superflua o espontánea. Ese culto racional de 1 Corintios 12, perdón, de Romanos 12, de venir a la iglesia con un entendimiento claro del lugar que vamos. ¿Y por qué vamos? Es un culto racional que es algo que uno entiende. Es como cuando Pablo también aconseja de cantar con entendimiento, de realmente entender lo que estamos cantando. Ahora, miren lo que dice 1 Timoteo 3, versículo 15. Porque esto ya llegando al Nuevo Testamento. 1 Timoteo 3, versículo 15. Uno puede decir, bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios estableció un lugar, un templo, ¿verdad? Y había que ir allá después los israelitas se rebelaron contra el Señor y el templo fue destruido. ya uno incluso puede decir, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué problema hay que me congregue en mí mismo? Bueno, pero 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, vemos que el apóstol Pablo estaba aconsejando a su discípulo que probablemente en este contexto estaba en la iglesia de Éfeso, pastoreando la iglesia de Éfeso y le dice palabra, ah, perdón, estoy leyendo 1 Timoteo 1, 1 Timoteo 3, 15. Dice, para que si tardo, ya, porque Pablo no estaba ahí en ese momento con Timoteo, ya, le damos el versículo anterior, el 14, dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? Aquí encontramos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la importancia, la relevancia, el concepto del lugar donde Dios quiere que le sirvamos, en la casa, la casa de Dios, no en cualquier lugar, es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es un Dios viviente, ¿verdad?, que obra en nuestras vidas, columna y baluarte de la verdad. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración, no estamos hablando de un templo físico, como si lo era en el Antiguo Testamento, porque la iglesia somos nosotros, somos las personas, pero somos las personas cuya definición implica un compromiso con su iglesia, es lo que nosotros llamamos hoy en día membresía, en una iglesia local, ¿verdad? No es solamente venir y estar, ¿verdad?, de la misma manera que un hombre puede estar con una mujer bajo un mismo techo viviendo sin estar casado, y eso no es matrimonio, de la misma manera, ¿verdad?, no es solamente venir a un lugar a cantar, a alabar, diciendo que soy parte de la iglesia, se requiere un compromiso. Cristo manifestó ese compromiso con su sangre, dando su vida por su iglesia, para que como iglesia pudiéramos funcionar. Entonces, no estamos hablando de estas cuatro paredes de este templo, hay templos más grandes, más pequeños, hay lugares, ¿verdad?, más precarios, he estado en iglesias muy precarias, ya, también en iglesias o templos muy lujosos, pero no es el lugar físico, se refiere a las personas, pero no solo las personas que están ahí en ese mismo lugar, ya, un concierto cristiano en un estadio no es una iglesia, un ministerio, ¿no es cierto?, evangelístico, disipulado, de misiones, en un contexto X, no es una iglesia, una iglesia es un cuerpo de hermanos que funciona unidos con un propósito y con un compromiso en común. Aquí, nuevamente, la palabra clave es la palabra compromiso que para ser honesto hoy en día a la gente no le gusta porque la gente hoy en día tiene tan desarrollado el egoísmo en su corazón que no comprende que para involucrarse y ser parte de algo se requiere un compromiso. La gente ni siquiera se compromete con aquellas cosas que son para su propio beneficio. Es interesante ver, ¿verdad?, cómo criticamos, ¿no es cierto?, que está todo sucio afuera, la basura y todo, pero nosotros no somos comprometidos, por ejemplo, en tener nuestra basura en el lugar que corresponde, en un tacho de basura, ¿verdad?, y no dejarla ahí para que los perros rompan la bolsa y hagan lo que sea, ¿verdad? Entonces, la gente ni para su propio beneficio muchas veces busca compromiso. Y al compromiso es algo que se manifiesta. Como leí hace un tiempo atrás en un afiche, una ciudad más limpia no es la que más se limpa, sino la que menos se ensucia. Y eso implica el compromiso de sus ciudadanos, ¿verdad? Estoy hablando cosas bien básicas, pero eso muchas veces también tenemos que entenderlo en nuestra congregación, en nuestra iglesia. El compromiso con nuestra iglesia, que no es, insisto, no es solamente venir, no es solamente estar, implica un compromiso mayor. Por eso le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿no es cierto?, que la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad. Qué importante, entonces, es mostrar compromiso con la iglesia local. Y añado local, aunque quizás no debería serlo, pero lo hago por la confusión que existe hoy en día de personas que no comprenden la importancia de involucrarse en una iglesia local. Por este concepto, ¿verdad?, que nace allá en la reforma de una iglesia universal invisible. En oposición a lo que en su momento era, ¿no es cierto?, muy fuerte la iglesia local visible. Que a propósito, ya es la iglesia católica romana. De hecho, para los que no sepan, en latín, la palabra católico justamente significa universal. Entonces, ahí, en contraparte, el protestantismo inventó este concepto de la iglesia universal invisible. Pero en realidad, siempre el plan de Dios fueron iglesias locales donde el creyente se pudiera comprometer. No el concepto donde puedo ir de un lugar a otro sin compromiso, sin dedicarme, sin sacrificar algo de mí. No olviden, Cristo sacrificó su vida para que existiera esta institución llamada iglesia. Nuevamente, ¿qué estoy sacrificando yo para ser parte de aquello que el Señor proveyó para mí? Bueno, es importante mostrar compromiso y práctico con una iglesia local, ya sea donde tú estés. Si tú estás de visita, si tú no estás acá, mi desafío para ti es que tú, ¿no es cierto?, donde tú estés, busques una iglesia en la cual te comprometas, en la cual te firmes, en la cual te involucres, en la cual muestres un compromiso serio, en la cual te sujetes, te sometas, a la estructura, a los reglamentos, a las normas que en aquella iglesia se establecen. ¿Ya? Si tú estás acá y quizás hay doctrina o hay temas que no casan contigo, bueno, busque una iglesia donde hay una doctrina que te represente, pero involúcrate con esa iglesia, participa con esa iglesia. Incluso a veces han llegado personas acá y yo amablemente la he orientado y la he dirigido a otras congregaciones donde yo sé que cree en lo que esa persona cree y donde pueda desarrollarse y pueda realmente involucrarse y ser una bendición. ¿Ya? No estamos simplemente para tener más gente y tener más gente. No. La gente que el Señor pone acá es para que nos podamos comprometer, podamos crecer y podamos ser desarrollados como hijos del Señor. Como dice la Escritura en Efesios 4, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, rápidamente veamos por qué es tan importante el contexto del compromiso con nuestra iglesia local. Bueno, porque ahí podemos alabar a Dios junto, junto a Cristo. Cristo alaba a Dios en el contexto de una iglesia. Miren lo que dice Salmo 22, 22. Salmo 22, 22. Dice, ¿lo tienen ahí? Y a propósito, el Salmo 22 es conocido como un Salmo, o no lo saben, mesiánico. ¿Qué significa un Salmo mesiánico? Que es un Salmo profético, es decir, que se habla en un contexto, ¿verdad?, tipológico del Señor Jesucristo, del Mesías. Ya el Salmo 2, por ejemplo, también es un Salmo mesiánico, ya el Salmo 90 también es un Salmo mesiánico, hay varios, varios Salmos que encontramos en la Escritura. El más conocido es el Salmo 23. Yo a mi pastor, nada me faltará, todos lo conocemos, ese es el más conocido. Pero el 23, o sea, el 22 y el 24 también son Salmos mesiánicos, ya el 22 nos habla, verdad, de Cristo, apuntando a Cristo, verdad, como el Creador, como el Señor, el Salmo 23 como el pastor y el Salmo 24 como el Raíz. Bueno, el Salmo 22 también es un Salmo mesiánico que tipológicamente, proféticamente, habla del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el Salmo 22, 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Me gusta mucho a mí esto. En medio de la congregación te alabaré. ¿Ya? Y en el contexto acá está hablando de Cristo. ¿Ya? Por si no me crees, solamente vayamos a algunos versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado a cuadrillas malignos, ah, horadaron mis manos y mis pies, ¿te suena? ¿Algo parecido? Contar puedo todos mis huesos, porque no le quebraron huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos, ¿te acuerdas? del manto del Señor, y sobre mi ropa echaron suerte, bueno, aquí, aquí, solamente aquí, hay un montón de profecías que se cumplieron solamente en la crucifixión de Cristo. Es impresionante. Y recuerda que el libro del Salmo fue escrito por lo menos 900 años antes de Cristo. O sea, es una profecía, el Salmo Mesiano y Bitipológico increíble. ¿Ya? Bueno, el versículo 22, en ese contexto, está hablando anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. te alabra. Es linda esa palabra congregación. La vemos nuevamente ya en Hebreo, vayamos a Hebreos capítulo 2. Y aquí vamos a ver, y generalmente, cuando tú hablas de un pasaje o una escritura tipológica o profética, normalmente, en el Nuevo Testamento vas a encontrar la contraparte y la confirmación de aquí, que es lo que vamos a ver ahora. en Hebreos capítulo 2, versículo 12, ¿ya? Y este es otro fundamento también para establecer a propósito que la Iglesia la fundó Cristo en su ministerio terrenal. Ya, no comienza en Pentecostés, sino que antes de Pentecostés. En Pentecostés solo fue potenciado por la voz por el Espíritu Santo. Por eso es que Cristo le dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuere, ¿ya? Os enviaré otro Consolador. Ese otro es otro igual en sí mismo. O sea, el primer Consolador de la Iglesia fue Cristo. El segundo fue el Espíritu Santo. Y era conveniente porque Cristo, como había asumido un cuerpo físico en su kenosis, ¿verdad? En su encarnación, Él estaba a la diestra del Padre, pero iba a dejar el Espíritu que como ese Espíritu puede estar en todos lados al mismo tiempo. ¿Ya? Esa es la respuesta teológica más simple que he hecho. Pero es así. ¿Ya? Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 12, miren lo que dice. ¿Ya? Hebreos capítulo 2, versículo 12. ¿Ya? Bueno, obviamente aquí en el contexto está hablando de Cristo. ¿Ya? Por ejemplo, el versículo 10 solamente para tener el contexto, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, obviamente, ¿de quién estamos hablando? De Cristo, ¿verdad? Que por Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas y todas las cosas en el subsisten. Ya al principio de la creación. Dice, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no es vergüenza llamarlos hermanos. Diciendo, miren lo que dice, aquí vemos el cumplimiento del Salmo 22. Anunciaré a mis hermanos en tu nombre en medio de lo mismo, textual, de la iglesia. Esa palabra congregación es la palabra eclesía. ¿No es cierto? Eclesía. Eclesía significa fuera. Eclesía significa reunidos o llamados aparte. Llamados aparte. Literalmente lo que significa la palabra iglesia o eclesía o aquí se traduce como congregación. En medio de la congregación te alabaré. Y esa palabra te alabaré es la palabra griega humneso. De ahí viene la palabra himnos. Himnos o cánticos espirituales. Por eso, a propósito, es que es tan lindo cuando cantamos alabamos al Señor como a su momento atrás nos decía verdad el director de canto que están cantando hermoso. Sí, porque se manifiesta de una manera especial ahí la presencia del Señor. Porque el Señor también está junto a ti cantando. Cuando tú estás cantando con todo tu corazón, con toda tu garganta, aunque quizás no sean notas muy bonitas, verdad, no importa, pero cuando cantas con tu corazón, ¿ya? Al lado tuyo, ¿sabes quién está cantando? Jesús. Jesús. Ahora, cuando estemos en la presencia del Señor vamos a ver si la voz de Jesús era linda o no. Me imagino que era linda, pero era un ser humano como cualquiera, así que no sabemos. Hay personas que tienen voces más lindas que otras, ¿verdad? eso es uno de mis deseos frustrados tener una voz así como la de Steve Green, ¿no es cierto? Algunos ni conocen aquí a Steve Green, de cantar así al Señor. No lo tengo, pero igual canto con el corazón. Cuando tú cantas con el corazón, cuando tú en medio de la congregación alabas al Señor, estás alabando junto a Cristo. ¿Ya? Interesante como acá muy cerca, ¿verdad? La Quinta Vergara viene un famoso y la gente canta, ¿verdad? Como dice más vulgarmente a grito pelado, cantan las canciones, se las saben de memoria, ¿ya? Pero cuando uno está en la casa del Señor cantando con el mismo Señor, el Rey de Gloria, ¿ya? La estrella fulgurante de la mañana, o sea, eso no tiene ni comparación con ninguna estrella pop del momento, ¿ya? Y a veces cantamos así como si tú éramos pidiéndole perdón al aire por abrir la boca, ¿ya? No, hermano, cuando tú entiendes que estás cantando con el Señor Jesucristo en tu iglesia, canta con el corazón, no importa si no suena tan bonito, ¿verdad? Como en la ducha, pero canta con el corazón porque estás alabando al Señor, ¿ya? y el Señor ve el corazón, el Señor ve el corazón. Así que, alaba al Señor con todo tu corazón porque Cristo está ahí, estás junto a Cristo alabando al Señor, no estás solo junto a tus amigos y tus hermanos, estás junto a Cristo, Él en medio de la congregación está alabando al Señor. Y de hecho, hay un evento concreto en el que Cristo en medio de la iglesia, junto con sus hermanos, concreta la iglesia local, alabó, incluso está el registro allá en Mateo 25 cuando el Señor establece la Santa Cena, creo que por ahí el versículo 32, no estoy seguro, ya después que estableció la Santa Cena dice que después de haber cantado el himno, salieron. Hasta sabemos qué himno cantó porque efectivamente en el contexto de la Pascua Judía cantaban del himnario que era el libro de los Salmos entre el Salmo 118 y el Salmo 122 más o menos, 25 por ahí. ¿Ya? Ese era el rango de los Salmos que cantaban durante la Pascua. Hasta sabemos qué cantó. No sabemos qué Salmo específico, pero sabemos que algunos de esos Salmos el Señor lo entonó junto a sus hermanos en medio de una iglesia local. Igual que esta, igual que cualquier otra iglesia local, que cualquier otro lugar se manifieste. Ya más grande, más pequeña, ya más lujosa, más humilde, pero un lugar donde tú compartes con el Señor el gozo de alabar su nombre. Entonces, en medio de la congregación podemos unidos alabar al Señor. Qué mayor gozo que este, ¿verdad? Qué mayor gozo que poder honrar al Señor, alabarle por sus beneficios, por sus bondades, juntos, unidos, en el contexto de una iglesia local, en el contexto de un lugar donde Cristo mostró su compromiso genuino hacia ti para que tú pudieras ser parte de eso. ¿Ya? La pregunta es, ¿eres parte de una iglesia local? Si ya lo eres, si tal vez un miembro de esta iglesia, ¿ya? ¿Realmente tu afecto, tu compromiso está parado con tu iglesia? Por supuesto, ninguna iglesia es perfecta. ¿Ya? Si tú estás buscando o procuras una iglesia perfecta, ¿ya? En primer lugar, este no es el lugar apropiado, porque aquí no es una iglesia perfecta. En segundo lugar, si algún día, es un buen consejo que te voy a dar, llegas a encontrar la iglesia perfecta, no te metas, no la eches a perder. ¿Ya? Ni pienses en entrar, que la vas a echar a perder. Porque el problema no está en el lugar. El problema somos nosotros. Somos pecadores. Y el pecado muchas veces, ¿verdad? No afecta no solo a nosotros, sino a nuestro entorno. Por eso es que el Señor, en su palabra, nos dejó tantas instrucciones de perdonarnos unos a otros, de amarnos unos a otros, incluso hasta de soportarnos unos a otros. ¿Ya? ¿Te das cuenta qué importante entonces es el compromiso, el afecto que yo tengo en el contexto de mi congregación, de mi iglesia, que no es perfecta, pero ese es el lugar donde Dios me puso, donde Dios me estableció. ¿Ya? Yo he estado predicando incluso en iglesia muy precaria, muy dificultosa para llegar, donde la gente llega con sus propias bancas, con sus propias sillas, ¿ya? Son lugares donde no hay un techo, de muchas veces un árbol solamente, grande, que te da sombra, ¿ya? Y eso, en medio de la nada. o incluso en lugares donde no se puede cantar muy fuerte por temor a la persecución, donde literalmente te pueden llevar preso, ¿ya? O lugares donde prácticamente es un lujo estar ahí casi como estar en un hotel, ¿ya? He tenido el privilegio de conocer distintas formas, tipos, portes y maneras de iglesia, pero cuando hay dos o tres personas congregadas en el nombre de Cristo, sean cinco o diez o sean cinco mil o siete mil, creo que es la iglesia más grande que he estado, aún así, ya sean muchas o muy pocas personas, hay algo especial. ¿Y sabe por qué hay algo especial? No por la gente, no por el lugar, porque puede ser un lugar muy humilde. ¿Sabe por qué ese lugar es especial? Porque Cristo está ahí. Cristo lo hace especial. Y ese hermano es lo especial que tiene una iglesia. No es tanto el lugar, la persona, el horario, ya, no hermano, es la persona principal que está presente. Entonces, cuando tú vengas a la iglesia, un día jueves, un día domingo, cuando haya reunión, ya, lo principal es que tú vengas pensando en eso, en que vas a venir a reunirte con el mismo Señor Jesucristo. Él dio su vida por su iglesia. Él alaba y se goza en alabar en medio de sus hermanos en el contexto de la congregación. Entonces, si ya eres un hermano y eres un miembro de la iglesia, cada oportunidad que tengas, ven con gozo. Y si por alguna razón, claro, no estás acá, ya por un viaje, por otro problema, bueno, puedes buscar un lugar donde congregarte. Y si es que no hay posibilidad de hacerlo, bueno, puedes tener tu propia reunión, ¿no es cierto?, familiar, hogareña, en un contexto más aislado. Pero siempre busca la manera o procura en el día del Señor, por lo menos, congregarte. Congregarte en una iglesia local, donde el Señor sea glorificado, donde Cristo esté presente. Y si no eres miembro de esta iglesia, o eres una visita, o simplemente estás viniendo a este lugar, ¿verdad?, considera que Cristo no solo quiere compartir un lugar y una institución contigo, Él quiere compartir su vida. Él murió y Él resucitó para darte perdón y vida eterna. No solamente para que tuvieras algo que hacer un día domingo, un día jueves o un día de reunión. No solamente para venir a sentirte en paz y cómodo en un lugar especial. Cristo murió para liberarte de la condenación del pecado. Cristo murió para quitar el pecado que pesa sobre ti, sobre todo nosotros. Pero nosotros que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no somos mejores que los que están en el mundo, pero simplemente hemos recibido por gracia el perdón de nuestro Señor Jesucristo por su muerte expiatoria en la Cruz del Calvario. Así que, si tú aún no has recibido a Cristo, si aún Cristo no es tu Señor y Salvador personal, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Eso es lo primero que tú tienes que hacer para realmente llegar a tener una relación personal con Dios. No una religión, sino que una relación con Dios. Señor, no vino a establecer una religión, no vino a establecer templos, sino vino a establecer relaciones. Y la principal relación es que tú te reconcilies con Dios. Tu pecado, en muchas formas y en muchas maneras, como el pecado que todos nosotros cometemos, tu pecado te separa de Dios y te condena al infierno. Dios no quiere eso para ti. Envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la Cruz por ti y a resucitar. Luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, logrando la victoria sobre el pecado y sobre la condenación del pecado. Y es por eso que es el único que te puede dar perdón y salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es una iglesia, no es la Virgen María, no son los santos, no es un gurú, no es cierto iluminado, no, es Cristo. Cristo es el único, tu única esperanza. Entonces, si tú quieres que Él sea tu Señor y Salvador, solo debes arrepentirte de tus pecados y clamar a Cristo por fe. Una entrega absoluta y completa. Esto no es simplemente un buen deseo o una buena intención, ni siquiera es un rezo de buena intención. Es una entrega completa y el arrepentimiento genuino a los pies de Cristo, para que Él sea el Señor y el Salvador de tu vida. Tú crees que Jesucristo es el Señor y el Salvador de tu alma, entrégate a Cristo para que sea Él el que tome el control de tu vida y te dé la salvación. Vamos a tener un momento de oración. Padre celestial, Padre eterno, te agradezco por este tiempo que hemos podido apartar el que hemos podido